¡Importantísimo! He creado un torneo de Top Spin 2K25, tenéis el link abajo en la descripción para inscribiros desde el Discord del canal, así que ya sabéis, inscribiros porque es completamente gratuito, va a estar bastante guapo y además es de dos cuadros, así que si pierdes vas al segundo cuadro que está muy chuli, así que nada, link en la descripción. ¡Comencemos! ¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con el Focas. Nombre él, apellido Focas y bueno, pues vamos a ver qué tal. Tenemos la de Rafael Nadal, venga, sí. Frecuencia gruñido nunca, así que tampoco es que se escuche demasiado, aunque podríamos poner el sake, ¿no? Solo sake, por ejemplo. Venga, vamos a dejarlo en solo sake y bueno, fijaos cómo lo tenemos. Espero que os molesta serie. De momento, serie. Veremos aquí cómo recibís el primer capítulo de este modo carrera del tiebreak. Ya sabéis que dependiendo de los likes que consiga el vídeo, pues seguiré subiendo el siguiente capítulo o no. Bueno, ropa, tenemos el estilo de juego, derecha, revejado en mano, superficie preferida hierba. Ok, pues ahí lo tenemos. Vamos a irnos para atrás. Estamos en el nivel 1, tenemos cero de experiencia, de mil. Semana primera y tenemos 268 mil para gastarnos de dinerito. ¿Dónde? En la gestión. Por supuesto, subiremos de nivel a nuestro coleguita el Focas y obviamente también mejoraremos sus habilidades con esa subida de nivel. De momento, tenemos aquí equipo de apoyo. Tenemos unas cuantas cosas, un total de 10 parece, si me he contado rápido. Tenemos ayudante, preparador, tenemos fisioterapia, nutricionista, fotógrafo, científico del deporte, médico interesante, vuelos, alojamiento y transporte. A ver que le subo. Vale, y de momento más o menos estos son los 6 puntitos que quiero yo ir mejorando. De momento, transporte, 20 mil, subimos al nivel 1, ya que nos mejora un 10%. Luego tenemos alojamiento también, vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo de vuelos. De momento tengo dinero, vamos a ver con cuánto nos quedamos. De momento el fotógrafo y el nutricionista, que también lo mejoró. Y el ayudante. Ahora me falta el fisio, que cuesta 40 mil, como veis ahí, y también el médico, unos 50. Y el científico de deporte, que creo que lo vamos a dejar de momento, ¿no? Porque creo que va a costar bastante. Así a priori, el médico creo que es menos importante. Yo creo que sí, creo que es un poquito menos importante. Vamos a pillar esto, que es más caro, nos quedamos con 53 y este con 40 mil. Y luego tenemos el preparador. El preparador que lo que hace es reduce la cantidad de cansancio recibida de los entrenamientos. No sé yo, ¿eh? Lo de los entrenamientos. De momento mejoramos este un 5%. Vamos a ello y nos quedamos con 13 mil. Así que de momento, pues, es lo que hay. Los demás ya cuestan bastantes más. Y el segundo nivel de cada uno, como veis, cuesta 400 mil. O sea, una locura. 600 mil por ahí. La verdad es que es una locura la diferencia de coste, ¿no? Para subirte, pues, ese mismo porcentaje. Aquí un 5%. Bueno, aquí te sube un 10, ¿eh? Te sube un más 10. Vamos a ver los patrocinadores, que por supuesto no tenemos ninguno, pero tendremos. Todos nos querrán tener. Ver tenista, ya lo hemos visto. Concentración y atributos. ¿Qué vamos a elegir como concentración del tenista? Que esto, bueno, se puede cambiar en cualquier momento. Yo diría que, a ver, tenemos lo de contragolpe, precisión. A ver, lo de la precisión me gusta mucho, así que si vemos ahí lo de las habilidades, tenemos precisión como habilidad. El saque creo que no es tan importante porque la idea lo va a pillar todo. Ahora configuraremos un poquito también los torneos. Efecto, potencia, movimiento. Es verdad que la potencia igual puede ser interesante. A ver si tenemos alguno que tenga... Mira, este tiene un poquito más de potencia, aunque tiene menos movimiento. Tiene más saque también, lo que nos hará que sea más fácil, quizás. Precisión, equilibrio, todo al 5. No está mal tampoco, ¿no? No está mal tampoco. Yo diría que más precisión y más potencia. De momento, precisión lo dejaría. Tenemos sutileza también, que es como para irse a la red. Contragolpe, pero no tiene tanta precisión. Diría... Pues lo voy a dejar al final en... Sí, en precisión. Preferencia de lado. O sea, del golpe de derecha o de revés, ¿no? Y tipo de revés, dos manos o a una mano. Entiendo que a dos manos, ¿no? Yo lo dejaría a dos manos. Se puede también cambiar sin ningún problema. Y tenemos las estadísticas, que de momento obviamente estamos a cero. Los ajustes, que ahora los vamos a ver. Y mi carrera, que de momento no he empezado. Así que vámonos a ajustes, dificultad. Vamos a empezar a intermedio. Vamos a ver qué tal y le vamos subiendo un nivelito. Si vemos que es demasiado fácil o lo que sea. Tenemos niveles de la comunidad también, pero lo he dejado en no. Y número de set de Challenger, me gustaría ponerlo a tiebreak. Pero en este juego, curiosamente, irónico, no se puede jugar un tiebreak. Me cago en panini, ¿no? En fin, vamos a dejarlo a un juego, diría yo. Sí, así a priori. Número de set en el World. Vamos a dejarlo en uno y dos, de momento. Y número de set de Grand Slam, pues, entreon que esto lo cambiaremos seguramente. Ya veremos. De momento esto lo iremos retocando, sobre todo en número de set de World. Porque World es ATP 250, 500 y 1000. Así que para el 500 a lo mejor también lo subo y cositas así, ¿no? De momento vamos a ver qué tal está. Como lo he dejado, vamos a inicio y tenemos que seleccionar nuestro evento. Lo primero, nuestro ranking. No se sabe, ¿por qué? Porque no hemos empezado la carrerita. Vamos a ello. Datos de actividad, obviamente. No tenemos nada, nos dan la bienvenida. Estupendo. Y agenda semanal que se ha quedado medio bugueada. Vale, perfecto. Tenemos este primer Challenger o Eiras, ¿no? Challenger que es... A ver, tenemos ahí a la derecha que nos pone recomendado 7000 de dinero. Puntos de clasificación 90. Cansancio de viaje. Luego tenemos el entramiento que está bloqueado porque no tenemos ningún punto de habilidad. Y la semana de descanso. Al menos ya aparece el entramiento. Antes no aparecía. Pero bueno, al menos ya aparece. Semana de descanso, por ejemplo. Aquí tenemos el segundo. Podríamos jugar los dos, ¿no? Sí, podríamos jugar los dos. Y luego aquí en Tenerife. Challenger 1. Bueno, pues vamos a ir a tope de momento. De hecho, estos dos primeros torneos yo creo que los voy a intentar jugar más o menos Rapiduti. La verdad. Aquí tenemos otro. Ya lo pondremos más adelante. De momento, bueno, pues ya veis aquí todas las semanas. Vale, vámonos a Lisboa. Vámonos del tirón. Semana 1. Y vámonos que nos vamos, ¿sí? Del tirón. Aquí tenemos la simulación. Ta, 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 ta. Y llegamos contra Moore. N. Moore. ¿Este quién es? Pues no sé quién es, ¿no? A ver, podemos saber quién es el colega este. Nos podemos cambiar de uniforme y tal. Tenemos ropa 3 y demás. Pero de momento me voy a quedar con la por defecto, ¿no? Que es la ropa 4. Vale. Y el Nathaniel Moore, ¿quién cojones es, tío? Vamos a jugarlo de todas formas. Estaría bien poder ver un poco las estadísticas del contrario, ¿no? Llámame loco. Pero yo creo que estaría bien. En fin, 8 minutazgos para empezar. El juego creo que está todo en ultra menos las sombras. Ya sabéis que las desactivo para que me vaya un poquito mejor de FPS. Porque si no, es chungo. Creo que el sonido debería estar bien ya que he bajado el juego y se debería escuchar guay. Y a ver qué pasa. Elegimos saque. Vamos a elegir saque. Vale, tenemos el saque plano, cortado, tal, pim, pam. Ok. Buscamos el cortado. De hecho, podré... Bueno, esto es jugármela quizás. Vamos a jugar con kick. Ojo, en verde. Buena. Buenísima. Buenísima. Aprieto ahí. No sé si ha salido ahí el volumen. Pero bueno, ¿va a llegar? No, no llega. Ya sabíamos, ¿eh? Ahí está. El primer punto del focas. Vámonos. Vámonos. El primerito. Mira, aquí vemos la repetición. Bueno, como siempre. Medio bugueada. Golpe plano. Podemos jugar... A ver, espérate. Aquí ya había una cosilla que era que si nos poníamos en cortado, el nota se echaba a la izquierda, ¿no? Pero podemos cambiar aquí, por ejemplo, y el nota sigue a la izquierda. El coleguita. Y fíjate. Ace. Y aplaudimos. ¡Por la puta cara! Es que es el chocas. O sea, es el focas. Perdón, perdón. El focas, ¿eh? No está inspirado en ningún personaje. Vamos a sacar a la T también un poquito. Y vamos a ver... A ver qué tal. ¡Corre, corre, gordo! Vale, pues ahí... Ahí me ha costado llegar. Bueno, de momento sacamos con kick. Y si podemos hacer otro ace, pues mejor. Cosa que no ha sido posible. Vamos a recolocarnos un poquitín. Bien. Yo creo que esta dificultad, así a priori, puede estar bien. Intento angular un poquito más. Y el golpe plano ganador. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Nos ponemos con la ventajita. Vamos a usar... ¿Usamos el cortado? Vamos a usar el cortado. Bien, llega. Llega, llega, llega. Una dejada. A ver si se la come. Y se le queda en la red. Sí, señor. Pues nuestro primer partido lo hemos ganado con el focas. Muy bien. Pues vamos a por el siguiente, ¿no? De momento, tranquilito. Es verdad que se nota un poquito más lento, ¿no? Vamos a salir, por supuesto. Y a ver cuántos puntos nos dan. A ver cuántos puntos nos dan. Por cierto, pantalla en negro estaría mejor, no sé, algo más decorado, ¿no? A ver, saque 170 kilómetros. Ahora, ni tan mal. Ni tan mal. Puntos conseguidos. Hemos conseguido 1. Nuevo nivel. Aquí estaría guay que sonara algo, ¿no? En plan feedback auditivo. Y punto de habilidad disponible, 1. Pero no hemos subido al nivel... Claro, estábamos en nivel 1 o en nivel 0. En nivel 1, ¿no? Entiendo. Hemos pasado al nivel 2. Nivel 2 casi y medio. Fijaos, ¿eh? Tenemos 650 puntos de 1.375. Eso por fin lo arreglaron. Vamos a por el siguiente enfrentamiento. Vamos a simularlo. Y nos toca contra Capel. ¿Vale? Vale, 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 vale. Esto, claro, es el número 6. Ojo, ¿eh? Este tío es bueno. Lo que pasa es que no podemos ver el Capel este. Lo podríamos ver aquí. Podríamos filtrarlo y buscarlo. El apellido contiene tal. Pero es un poco rollo, ¿no? No estaría nada mal el poder ver al tenista. No hay ninguna otra forma, ¿no? Que yo sepa, ¿no? No, 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 no. Pero estaría guay, la verdad. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. A ver qué tipo es. Es que no sé ni siquiera el nivel que tiene. O sea, la media. El promedio. Bueno, ahí estamos. Para este partidito voy a intentar hacer algún golpe especial. Algún cortado de estos raros. Algún listadete también especial. A ver qué tal. Ha elegido Restor, imbécil. Vale, pues. Bueno, vamos a intentar aprovecharlo, ¿eh? Yo voy... Yo, mi objetivo es llegar al nivel... Bueno, nivel 50 tampoco. Pero mi objetivo es un buen saque. Ese era el número uno. Buena. Vamos a jugar. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Y lo celebramos. Así es el juego. Sí, señor. Cerebras el punto. Porque te da igual todo. A ver, yo voy a intentar, ya me loco. Ah, mira, aquí no se mueve el desgraciado. Bueno, pues vamos a pegarle un planazo. ¡Bimba! ¡Buena, buena, 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 buena! Vale, la dejadita. ¡Ojo! Bien, menos mal que no se ha ido el muñeco para adelante. Porque si no, la boleaba. Y obviamente habría continuado el punto. Vamos a sacar cortado. A ver, ¿le intento engañar con la T? No. No hemos podido. Vale, bien. Mira, fijaos. Liftado alto. ¡Ostras! ¡Qué lento somos! Nos desesperamos ahí un poquillo. No pasa nada. ¡Qué lento somos! Es una burrada. ¡Hola! Pues, toma ahí. A 178. Vamos a intentar aprovechar todo. Vamos a sacar con el liftadete. A ver. Y de momento, bueno. Podría subir, pero da miedo, ¿eh? El subir. Fíjate que... ¡No! Bien, menos mal. Creía que le entraba. Redi entra y... Me pilla por completo. Vale. Bola de partido. ¡Ah! Lo sabía. Me cago en todo. Lo sabía. He intentado hacer el golpe plano. Lo que pasa es que no me podía echar para atrás. Pero bueno. Ya sabemos la mecánica de este juego. Así que... Hay que tener como bastante tiempo. Y sobre todo fuerza. No, no, no. Desgraciado. Aquí hay que darle como varias veces. Porque si no, no. Rula. Vaya línea. Hemos llegado. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Ojo, cuidado, ¿eh? Momento crisis. Buena. Dejada. No me lo... Vale, 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 vale. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, me voy a centrar un poquito, ¿eh? Me voy a centrar un poquito. Vamos a jugar cortado. Y voy a intentar meterlo en ace. Eh... Lo que pasa es que no ha funcionado. Vale. Tranquilidad. Cortado. Madre mía, que bola más arribita. Apretamos. ¡Ojo! Lo hemos pillado ahí un poquito, ¿eh? Parado. Parado de piernas. Vale, pues tenemos la ventaja. A ver si la podemos aprovechar con un gran ace. Obviamente. No, tío. Es que de verdad. ¡Qué mierda! No podemos hacer golpes planos. Me lo tengo que grabar en la cabeza. Porque el golpe plano necesita mucha potencia para que te entre. Es así el juego. Así que, eh... Liftado todo el rato. Aseguramos. Eh... Vale. Bien. Un cortado rarísimo porque parecía casi dejada. Y no he hecho una dejada, gente. Pero me alegro. Madre mía, tiene los ojos rojos, ¿eh? Vale. Vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Intentamos... A ver. A ver. No creo. Saque plano. Vamos a intentar buscar un poquito más el ángulo. ¡Vamos! Pues ya está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bien, bien, bien. De momento esta dificultad yo creo que está asequible, ¿no? Igual deberíamos subirla un pelín más. Pues sería demasiado, ¿no? Lo sé. De momento salimos y yo, eh... Voy a por todas. Simularé partidos. De hecho, a lo mejor simulo ya directamente o en el siguiente torneo. Y, ojo, nivel 3. Nuevo nivel del tirón, ¿eh? Súper rápido que avanzamos. Ganamos dos partidos y potoma. Vale, pues... Estupendo. Nivel 3 tampoco. O sea, nos ha subido un nivel completo. Seguimos teniendo 13.000. Y... Hmm... Y estaba pensando que si por haberme enfrentado a un rival más duro, ya que era el número 6 favorito, pues, mira, nos enfrentamos ahora al número 3. Vamos a ello, ¿por qué no? Vale. Vamos a ver qué tal. Iba a obtener un poquito más de experiencia. Por cierto, por cierto. Tenéis ahora mismo la posibilidad de inscribiros al torneo de... De esto, ¿cómo se llama? Del Top Spin. ¿Vale? Del Top Spin 2K25. Que estoy haciendo un torneito. Así que, link abajo en la descripción. Y en los comentarios. Donde, bueno, podéis entrar al Discord. Y desde ahí os podéis inscribir. Vamos a elegir cara mismo. No está igual. Y, a ver... Elegimos saque. Vamos a elegir resto. Venga, ¿por qué no? Así practicamos un poco. Vale. Importante no moverse hacia adelante ni hacia en diagonal. Solamente hacia un lado. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Pues porque si no, no... No va. Vale. Pero, tío, qué mierda he cortado ese. Me cago en todo. Tengo que tirarlo como más... Buena. Buena. Fíjate que bote más alto. Iréis. ¿Por qué? Ay, qué poco ángulo. Vale. Tranquilidad. Menos mal. Me lo comía, ¿eh? Creía que iba a jugar cruzado. Así que guay. Bien, 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 bien. Mira, una repetición que salía bien. Vale, 15 iguales. Es importante devolverlo. Importante devolverlo. De momento al centro. Vale. Una dejadita. Entra. Le ha entrado. A nosotros también. ¡No! ¡Corre gordo! Vale, pues problemas, ¿eh? Problemas. Buen punto este. Buen punto este. Sí, señor. Vamos. Mierda, 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 mierda. Mierda. Claro que sí. Está diciendo que se me ha pegado la bola. La bola ha sido muy baja. Pero no me he podido echar para atrás. Además, si te echas para atrás, como es el mismo joystick de apuntar, pues lo que pasa... Fíjate esta bola. Vamos. ¡Qué raro, ¿no? El golpe que ha hecho el otro. A ver si podemos remontarlo. Ojalá. Buena. Mierda, tío. Me he quedado muy... Aplaudimos deportivamente. Y perdemos nuestro primer partido. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a salirnos. Y Jordan Thompson va a salir todo el rato. Es que se suele boodear. ¿Vale? Aún así, ganamos experiencia, por supuesto. Una derrota. Se consiguió también experiencia. Y la reputación, como veis, apenas cambia en cada partido. En el momento está más equilibrado, ¿no? Vámonos. Que nos vamos. Cuarto de final. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Dinero conseguido 2.190. Bastante poco. Pero bueno, ahí está. Nueva clasificación. 617. Ok, Mackey. Y ahora que somos nivel 3, lo que podemos hacer es... Bueno, de cansancio. Ahí vemos las pilas, ¿no? Que estamos un poquitín cansados. Cansancio del viaje. 0% porque seguimos en Lisboa. Así que vámonos al Challenger Tour este de aquí. Aquí lo podemos ver un poquito más preciso, ¿no? Punto de clasificación 90. Dinero para el ganador 7.200. Vamos a ello, ¿no? Y en esta ocasión, en esta ocasión, lo que voy a hacer contra el Bayer, este, es simular el partido. Pero me voy a salir... O sea... Me voy a salir... Puedo simularlo. Ahora. Es que se medio buguea todo. Simular. ¿Y quién ha ganado? ¡Ojo! Ha ganado el Focas. Pues perfecto. Mira, no hemos quitado la primera ronda así rápido. Podríamos haber perdido perfectamente. Pero... Punto de habilidad disponible. Tres puntos de habilidad disponible. De hecho, lo que voy a hacer aquí... Ah, que luego tenemos otro en Tenerife. Tenerife, ¿vale? Y la cuarta semana, espérate... Tenemos este de aquí, en Francia y en Bélgica. Y luego por aquí tenemos, ¿qué? Tenerife 2. Por la cara. Y este otro. Y este... Fíjate. Fíjate que hay bug por todas partes. Saque de esperanza. Dinero para el ganador. Nadal. Por la cara, ¿eh? Por la carísima. Vale. Saque de esperanza. No vamos a jugar, por supuesto. Podemos jugar uno de estos dos torneos en esa semana y en esta otra el siguiente. Mira, podríamos jugar el de Tenerife 3, que es en España. Aquí podemos jugar el de Tenerife 2. Y aquí lo que podemos hacer es descansar o entrenar. De momento me voy a poner entrenamiento por la cara. De momento me voy a poner entrenamiento por la cara. Y aquí tenemos Tenerife 1. Pin, pan, pin. Cansancio del viaje. Bueno, iremos viendo, ¿no? La pila se nos ha recuperado un poquito, ¿no? Parece. Así que veremos. Porque también tiene sentido que si perdemos en primera ronda o en segunda ronda el resto de días. Que obviamente estamos eliminados y no jugamos. Estamos descansando, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Vamos a simularlo también. ¡Ojo! El focas está increíble, ¿no? Subimos al nivel 5. Pues venga, vamos allá. Vamos allá. Nivel máximo, si no me equivoco, es el 50. No sé si lo habrán cambiado porque ya sabes que este juego cambia más que me cago en panini. Venga, pues seguimos, ¿no? Seguimos. De momento aprovechamos y jugamos contra Patterson. Aquí ya no ganamos ni de coña, ¿no? Aquí ya no ganamos ni de coña, imagino. Y ojo, cuidado, porque llegamos a las semifinales contra Morales, que no sé quién es. Pero vamos a jugar este partido. Vamos a ello. ¡Ojo! Con la equipación de Nadal. ¡Qué grande! Abel, Abel Patterson. Y bueno, el Jordan Thompson, ahí está, ¿no? A tope, que no quiere cambiarse. Mira que hay más de 120 tenistas. Pues se mantiene. Venga, vamos a pasar esto. Vamos directamente. Cara Cruz. Vamos a elegir saque si podemos. Y si no, que lo elija el otro. Hemos sufrido restando, la verdad. Pero bueno, vamos a aprovechar la suerte que está de nuestra parte. Así que, ¿por qué no? Vamos a sacar ya directamente a la T. De momento el saque bastante bien. ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! Vale, necesito hacer un cortado raro. Es que, fíjate, el cortado sale sin la pilla. Vale. Sale sin fuerza, amigos. Sale sin fuerza. Sale sin fuerza. Otra repetición que salía bien, ¿no? Mira, yo voy a intentar hacer el ace con el liftado. ¿Y qué podemos? Bien, ¿qué no? Pues se sigue el par... Miradlo. O sea, es que está rotísimo. Está rotísimo. Vale, vale, vale. Voy a intentar no hacer estas movidas, ¿no? Vamos a subir. ¡Sube, gordo! ¡Buenísima! No me lo creo. Bueno, 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 bueno. A puntito, ¿eh? Me hacía el passing si esa hubiese entrado. Vale, no voy a ser... No voy a jugar tan guarro. Bueno, pues un buen es, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? He dicho que no iba a jugar tan guarro en plan de darle cortado primero para que se echase a la izquierda el restador y luego sacar angulado con otro tipo de golpe. Porque no se vuelve hacia la derecha, ¿no? Pero es que he hecho un saque increíble. No me lo esperaba, la verdad. Vale, pues venga. Vámonos que nos vamos. Y creo que el siguiente lo voy a simular, ¿no? Podemos simularlo porque tengo ganas de entrenar ya al Focas. Y de momento, nivel 6. Punto de habilidad disponible 5. Así que guay. Tenemos que subirnos un poquete. Y vamos a ver. Estamos en semifinales. Podemos jugar este, que es contra Morales. Hombre, si ha llegado ahí es por algo. Pero me la voy a jugar. Me la voy a jugar si puedo. Ah, claro. Tengo que actualizar esto. Y ahora sí. Ahí está. Simular. Y Morales gana. Bueno, es lo que hay, ¿no? No siempre se puede ganar. Ya hemos visto que la simulación no está bugueada. No siempre te da victoria. Al contrario, ¿no? Dependiendo de tal. Vale, 3.765 de dólares. ¿Por qué dólares? Si lo tengo puesto en euros, ¿no? O al menos eso creía. ¿Vale? Y de momento estamos en el ranking 400. Ni tan mal. Ni tan mal. A ver, la moneda está en euros. Pero, bueno, otro bug más, ¿no? Otro bug más gente. Pero que tampoco es tan importante. A ver, vamos a gestión. De momento no tenemos ningún patrocinador. No tenemos absolutamente nada. Tenemos 17.000 que no nos da para ninguna de estas cosillas. Así que, bueno, fijaos cómo estoy en cuanto a las pilas. Estamos bastante bien de cansancio. La verdad. Vamos a ver la agenda. La cual tenía este tercer torneo. Y luego el entrenamiento. Así que sí, vamos a hacer eso. Vamos a irnos a Tenerife. Y vamos a jugar este torneillo. Que nos toca contra... Contra Verge. Pero, como veis, somos el cuarto favorito. Así que vamos a simular los que podamos. Tenemos el focacana. Perfecto. Y subimos al nivel 7. Sí, señor. Nivel 7. Madre mía. Subiendo niveles aquí a Tutiplen, ¿no? Continuamos. Y nos toca Villa. Villa, Villa, maravilla. Vamos a simularlo también. Y perdemos contra Villa. Hemos quedado en segunda ronda. Es lo que hay. Pero ahora vamos a entrenar. Vamos a hacer un poquito de entrenamiento. A ver qué tal. Octavos de final. Es como hemos quedado. Y bueno, 1290 dólares. Entiendo que eso luego no pasa a euros. O sea, es el mismo número. Solo que cambia el símbolo, ¿no? Ajustes de clasificación. Hemos pasado a más 17. Que no está nada mal. Y bueno, ni tan mal, ¿no? Todo ni tan mal. Ya superando el top 400. Vámonos que nos vamos hacia el entrenamiento. Y fijaos que las pilas, de momento, el cansancio está bastante bien. Así que vamos a darle. Esto es una explicación. Bueno, está en inglés. Todavía hay cosas que después de casi un mes no han querido traducir. Aunque esto es más o menos reciente. Vamos a omitirlo porque ya sé hacerlo. Y vamos a seleccionar el primer punto de habilidad. Que podríamos mejorar la precisión. Por ejemplo. Vale. Podríamos mejorar la precisión y la potencia, ¿no? Diría yo. Vale. Vamos al siguiente. Vamos a mejorar la potencia. Vamos al siguiente. ¿Qué mejoramos aquí? Mejoramos el movimiento. Sería importante, ¿no? El movimiento sería importante. Vamos a mejorar el movimiento. Un poquito de todo. Y vamos a iniciar el entrenamiento. Vamos a ello. ¡Qué pesado el Jordan! Todo pesado el colega. ¡Madre mía! Lo vamos a ver hasta en la sopa, ¿no? Lo vamos a ver hasta en la sopa. Movimiento de golpe plano preciso. Vale. Mueve para mover al tenista. Ta, 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 ta. Objetivo alcanza a cinco puntos marcados precisos. Con golpes a plena potencia en movimiento. Esto va a ser muy complicado. Pero son cinco y tenemos tres, seis, nueve vidas o algo así. Y yo, yo, yo. Esto va a ser muy complicado, ¿no? ¿Qué dices? Vale. Espérate que no llego. Tío, pero que se ha fumado, loco. No le he dado. Tío, 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 tío. Se te ha ido la olla. Se te ha ido la olla. Se te ha ido la olla. Se te ha ido la olla, pero tremendo. Se te ha ido la olla, pero tremendo, tío. Pilla, pilla. Pero pilla. Pero... Corre Esa no vale Porque no estaba potente Tío, que no le he dado Nada, o sea, de locos ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? Esa sí me había entrado, ¿no? Qué puta mierda, loco Vaya mierdón Vaya mierdón, vaya mierdón Vaya mierdón Bueno, es lo que hay O sea, pero ¿Cómo vas a hacer Este tipo de entrenamiento, colega? Bueno, no pasa nada A ver Vamos a ver la agenda semanal Donde podemos ya jugar algún otro Torneo más interesante Como por ejemplo A ver este Dónde está, en Francia también Pues lo vamos a intentar jugar Vámonos con estos dos torneos Así subimos un poquito el ranking Y de momento cansancio Lo hemos cansado un poquitín más Me cago en todo lo cagable ¿Vale? Me sobra un poquito de cacota De hecho No sé si debería Bueno, vamos a irnos para allá Yo qué sé Djokovic Ya vemos aquí los Los... Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno O sea que Djokovic ha perdido en primera ronda Contra Cosmex Kuz No sé quién será Será el puto amo Jugamos contra Pagano El cual pues Vamos a simularlo La verdad Vamos a ello Y Pagano nos revienta Bueno, tiene sentido ¿No? Dentro que cabe Tiene sentido Me cago en Panini Hemos tenido mala suerte Vale, el siguiente igual Lo debería jugar ¿No? Puede ser Puede ser Aún así Ojo, ¿eh? Ya nos dan un poquito de dinero Nos dan Puntos de clasificación No sé si nos han dado algo Aquí estamos Vamos a por el siguiente Vamos a ir a por el siguiente Y no sé si debería hacer el entrenamiento A ver aquí Uh, tenemos aquí un ATP500 Loco Me voy a preparar para el ATP500 Y aquí lo que voy a hacer es Directamente el entrenamiento Vamos a volver a hacer un entrenamiento Vamos a ello Y Voy a aprovechar Voy a aprovecharme un poco Vamos a mejorar aquí la potencia de nuevo Vamos a mejorar aquí el Sake Y vamos a mejorar aquí la precisión Yo creo que voy bastante bien Vamos a mejorar ahí el movimiento Y vamos a ver qué pasa de nuevo Punto disponible 3 Y a ver este nuevo entrenamiento Qué tal es, ¿no? Pero ha sido súper complicado el anterior Madre mía Si no puedo apuntar Vale, posicionamiento de saque plano Ta, ta, ta Y este va a ser muy Pero que muy fácil Alcanza 5 puntos Marcados con saques planos Vale, fíjate Primero hago el saque Eh, seguro ¿Por qué? Porque así ya no fallo nada Con el saque seguro Aunque le den rojo Eh, fíjate Bueno, no le estoy dando en rojo A ver si hago una en rojo Joder, todas en verde Amigo Es increíble Mira que lo estoy sacando Un poquito Antes Ahora Lo he podido hacer ¿Veis? También También lo hago bien O sea, es Es flipante Y está también en verde Hay como muchísimo margen Con este tenista En fin Entrenamiento completado Fíjate la diferencia De dificultad De un entrenamiento A otro Por la cara Y mira que yo he Intentado mejorar La potencia El movimiento Y el saque Y el que ha salido Al final Ha sido el saque Lo cual es un poco Un poco basurilla ¿No? Pero bueno Eh, cansancio 15% Vamos a continuar A ver cómo estamos Estamos casi A la mitad de las pilas Pero hemos mejorado Nos quedan todavía Tres puntitos de tal Vamos a ver El siguiente Ah, tenemos aquí otro ATP 500 Seleccionar Este llevará El estado de cansancio No me cuentes rollos Déjame en paz Vamos a ir a Rotterdam Eh, cansancio De momento Bien parece Y vámonos Que nos vamos Djokovic gana Eh, ahora sí que sí Ah, vale Por un momento Quería que jugábamos Contra Nadal ¡Ojo! Que jugamos contra Federer Pero bueno Obviamente Esto no lo voy a simular Vamos a jugarlo Eh, qué guapo Nos toca Federer Eh, bueno Pues hasta luego Eh, por cierto Puedo salirme un momento Eh, vamos a ponerlo Eh, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ah, está puesto En dos juegos Eso, eso, eso mismo La dificultad Vamos a ver qué tal Eh, a ver qué tal está así Y si no Pues le aumento un poquitín Yo creo, ¿no? Para que sea más Más realista Porque debería perder Contra Federer De calle Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué Cuáles han sido Las mejores Y ahí estamos Ahí estamos Sí señor Vámonos De locos Nuestro primer ATP 500 ¿El primero? Sí, ¿no? Creo que sí Elegimos cara Pero nos da un poquito igual Porque Venga, vamos a elegir saque Eh, igual debería haber elegido resto No lo sé Y vamos Vamos a intentar ganar esto Como sea, ¿no? O sea Vamos a ver Yo voy a intentar buscar aquí el cruzado Y luego Intentar Uf Bien Buenísima Menos mal que no ha entrado Vamos Le aplaudimos por fallar Dios Estas cosas las odio De verdad Las odio Vamos con el saque plano Y Vámonos Buen saque Y Qué rápido se ha movido He metido No fuera Mierda Mierda Qué rápido se ha recolocado El colega Estoy hablando un poco gallego O me lo ha parecido Vale Bien Habéis visto el listado ese Con tanto bote Es un golpe especial Eh Vamos a seguir con el golpe plano Lo que pasa es que se recoloca Súper rápido Toma Toma Ace Perfecto el Ace A 188 Hemos mejorado un poquito La velocidad ¿No? Me da a mí Voy a sacar Cortadete A ver qué tal Vale Cortado Pero es que el cortado Sale sin fuerza Amigo Y aquí He intentado Apuntar a la izquierda Pero entre que me muevo Hacia la derecha El Bueno Ok No sé Hay algunas veces Que intento apuntar a otro sitio Pero es como que no hay suficiente Fijaos los cámaras Madre mía Fíjate O sea El nivel de polígonos Que tienen los cámaras Qué mal rollo Desde esa vista Madre mía Qué cutre Bueno Seguimos Bien Importante Devolverlo Y cortado de nuevo Buenísima Que corra No me lo creo Muy buena Muy buena Fede Muy buena Aplaudimos Es siempre la misma animación Eso me Me raya Da bastante coraje Cuando ya sale Todo el rato Aplaudiendo Por cualquier punto Pero bueno Vale Vale Seguimos Apretamos ahí Un poquito Cortado de nuevo No A dónde vas Maldito muñeco Tío Le he dado hacia adelante Y derecha Y eso como que lo pilla Lo pilla mal el juego Como que se vuelve loco Y va hacia otro lado Pero bueno Vamos a subir Vamos a subir Menos mal Vamos Pues Ojo cuidado Ojo cuidado Que podemos remontar Bien Bien Buenísima Buenísima Bien Buenísima Vamos Vamos Hemos subido Hemos subido Bastante bien A la red Ojo Bolas nuevas Ha hecho el gesto De bolas nuevas O que Tan pronto Bolas nuevas Bien No Vale 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 Dios Como se me ha ido Que lástima Se me ha ido bastante Ahí Me cago en panini Vamos a ver si Podemos remontar esto Vamos a hacer un Golpe especialito Vamos Y le aplaudimos Esto es horrible Se me ha ido fuera Vamos a intentar De hecho Podríamos Ser super ofensivos No hombre No Bueno 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 Por la cara Por la cara La estrategia De intimidar La estrategia De la intimidazao Vamos Vamos Pues Hemos ganado Hemos ganado Pedro Esto que es Tío Esto que es Personalmente Me gustaba más Que la otra cara Que tenía De hecho Deberían haber dejado Las dos caras Espero que no Lo hubiesen Costado trabajo Ya que Es un man Hecho con Nova Djokovic O sea La cara De que tiene ahora Es como Que parece Más joven Bueno Increíble La victoria Vamos a salir Debería ponerlo Más difícil Bueno Os lo dejo Para que me lo digáis Vosotros Yo creo que Más o menos Está bien Lo que pasa Es que están Todo tan Ortopédicos Y hay tantas Cositas Que se pueden hacer Pero igual Subirle A difícil Igual lo hago Igual lo hago Nuevo nivel Nivel 8 Vámonos Que nos vamos Hecho Y No se sube Demasiado Rápido De puntuación O sea De niveles Y tal Pregunto Y también Lo digo Porque no sé Cuánta experiencia Me han dado Pero en este torneo Me deberían dar Más experiencia O es simplemente La misma experiencia Por partido Porque No lo sé Tampoco lo he comprobado Jugamos contra Nadal Jugamos contra Nadal Espérate Podemos jugar Contra El Big Three O sea Podemos jugar Contra El Big Three O sea Hola Hola Como gane Aquí Como gane Le subo Le subo La dificultad Yo voy a intentar Ganar Yo voy a usar Todas las estrategias Que me sean posibles Para ganar De hecho Es lo que voy a hacer A ver Venga Vamos a ir A lo mejor Llegamos al tiebreak Quien sabe Que Nadal sacando Tampoco es que haya sido Nunca Increíble Ha elegido Resto Nadal Vale Bueno Nos da igual Porque Al final Es a dos juegos Así que aquí No va a haber Ninguna ventaja Es zurdo Vale Importante Y si yo hago esto Y esto Se va cambiando Vale Aún así Me interesa Vamos a intentar Hacer un saque red Pues ha salido Demasiado bien ¿No? Va tío Pero si es que Es complicado Bueno Da igual Me cago en todo No pasa nada No pasa nada Vale Aquí Nuestro objetivo Es verdad que es Zurdo Con lo cual Fíjate que el cortado Se ha ido muy poco Y no creo Yo no creo Que le haga un ace ¿No? Sí Bueno Hemos sacado de puta madre También te digo Con ese saque Igual Igual se come todo Vamos a seguir sacando Superangulado Sube No, no subas Era broma Un cortado raro Es que el cortado sale Con tan poca fuerza Que realmente Hasta me viene bien Porque parece Una dejada Es como que Tengo poco efecto Vale Otro ace O sea Y esta vez No le he hecho Lo del saque cortado Para que se vaya Un poquito a la izquierda Pues nada Lo aprovechamos Llámame loco O sea Vamos a ver Vamos a aprovechar Todas las mejoras Vale Ojo Buena Vale Uf No se me ha ido fuera Seguimos Bien Voy a hacer un cortado Ya Ahí está Buenísima Nadal No Buenísima A la línea A la línea Ahora muy profunda También El golpe plano Como que no merece La pena Por lo que veo Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer Otro ace Ojalá Puf Mierda Me cago en todo Y aplaudimos Me cago en todo Con lo de aplaudir No, no, no Recógela Así me gusta Voy a intentar Tirar un poquito Más este ángulo Buah Sube Me cago en todo Me la he jugado 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 Vamos a hacer La guarrada máxima Ojo Ahí sí que se ha ido Otra vez a la derecha ¿No? Yo creo que hubiese llegado Mala Lo que pasa es que Como que se mueve antes O algo así Vamos a seguir Sacando con kick Con el liftadete Bien Bien Buena Vamos, vamos, vamos Es que sale como una dejada He apuntado a la derecha Angulada ¿Sabes? He apuntado a la derecha Angulada Es increíble esto Bueno, no pasa nada Vamos con el plano Buena volea No, no, no Qué mal, qué mal he subido Qué mal he subido Vale, pues se nos complica Se nos complica Me cago en todo Quiero Remontar esto va a ser Va a ser complicado Voy a tirar de cortados Todo el rato No me lo creo No me lo creo Qué, qué, qué botes Ok Ok No sé qué ha pasado ahí Pero punto mío Vale, punto mío No sé qué ha pasado ahí Pero punto mío Déjame en paz A ver Abierto O a la T No, qué buena No, qué buena Qué buena, qué buena Sí señor Pues 15 iguales A ver si podemos remontar esto Va a ser duro Duro, duro Bien Cortado de nuevo Súper raro Otro cortado Fuera, no Ha sido fuera Vamos Ha sido fuera Bien, bien, bien Bien, bien Estoy intentando hacer cortado Para que se acerque a la red Y falle Lo que pasa Que ahora mismo Lo estoy haciendo Bastante bien Ese está mejor Toma ángulo Toma paralelo Vamos Sí señor Menos mal que me la he echado al centro No me la he echado al centro Y Y pillamos Que no sé cómo ha boleado Me había parecido Me había parecido como a dos manos No No Desgraciado Claro, tío Inútil Maldito focas, tío Maldito focas Hemos boleado una bola Que se iba fuera Pero no he podido cancelar el golpe Porque no Existe Vale No Bueno, esa entraba, ¿no? Me cago en todo lo que ha habido, tío Ay señor Está haciendo duro esto Está haciendo duro esto Me cago en Panini Seis ganadores A dos Está guay esos datos Venga Seguimos Buena Corre No Buena Buena Al centro Que no puede angular mucho Y si angula Pues Que me dé tiempo A pillarlo Y menos mal Que la red No está entrando Porque ya ha tocado Varias veces la red Y menos mal Que no está entrando Venga Tenemos Tenemos la remontada aquí La tenemos Debería hacer una dejada No sé si era una dejada Que te caes Desgraciado, tío Me cago en todo lo que hable Me cago en todo lo que hable 40 iguales Tenemos que ganar esto Tenemos que ganarlo No quiero jugar Contra Jokobots Buena Mira ese golpe Tan alto No Buenísima Buenísima Al menos el saque Está siendo facilito Cortado 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 Nada, ya está Muy bien Pues lo hemos perdido Me cago en todo Lo que hable Es lo que hay Quería jugar contra Jokobots Creo que la dificultad Puede estar bien Aunque realmente Me deberían haber metido Un palo Pero Bueno No sé Ya me diréis en los comentarios Si queréis que aumente La dificultad O qué De momento salimos Y Qué coraje Qué coraje Bueno Ni tan mal Hemos perdido Contra Nadal Eso sí Un 2-0 O sea Hemos perdido Nuestro saque También Si lo hubiésemos ganado Lástima La verdad Lástima Tendría que haber jugado Igual más guarro O algo O sea Haciendo dejadas Completas Y no cortado Dinero conseguido 91.000 Por la cara Tanto dinero Por Quedar en segunda ronda En serio Estamos jugando En Francia ¿No? Dan tanto dinero Ahí se Se la han fumado Un poco Ganador Jokovic Porque no ha jugado Contra mí Ha tenido toda la suerte Y ojo Cuidado Porque Fíjate Estamos en el 300 Ya En el top 300 Y la agenda Semanal No sé si podemos Me he pasado Por aquí Vale Ok Pues podemos continuar De momento Podemos continuar Tenemos La agenda Al siguiente ATP 500 ¿Vale? Y otra cosa Que puedo hacer Es la gestión ¿Vale? Ahora tenemos Que por cierto No ha salido Ninguna entrevista No sé si es por el ayudante Espero que no A lo mejor Es por el ayudante Gestionar a tu agenda Y tus eventos De prensa A lo mejor Al realizar Ayudante No hay prensa Ahora por la cara ¿Qué sentido tiene? Porque en la prensa Tú conseguías Cambiar el tema De la De tu ¿Cómo se llama? De tu moral O tal No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Vamos a irnos Directamente Entonces A médico Que médico Cuesta bastante A ver Tengo Tengo dinero ¿No? Vamos a hacer Preparador Que creo que es lo más interesante Ahora mismo Y Este de aquí Ya no nos da Pero bueno Y los demás No nos da ninguno ¿No? No nos da ninguno ¿Vale? Pues de momento Estamos bien así Tenemos la estadística Que ya han subido Hemos ganado un poquito Más de saque ¿Vale? Vamos a ver la agenda Entonces Porque quiero saber Que hay aquí Aquí hay otro ATP 500 Loco ¿Vale? Y de cansancio ¿Cómo estamos? Estamos bastante Cansadete Igual aquí deberíamos Tomarnos una Buá Y tanto ¿No? Porque aquí tenemos Un Master 1000 Ahí tenemos Un Master 1000 Importante ¿Vale? ¿Qué tal si Este de aquí Lo que hacemos Es Entrenamiento Podríamos entrenar ¿No? ¿Qué os parece? Vamos a hacer Entrenamiento Y vamos a ver Que mejoramos Vamos a mejorar Vamos a mejorar de nuevo La potencia Yo creo De hecho voy a hacer Lo mismo Lo que pasa Que el saque Como que no me convence Mucho ¿No? ¿Qué podemos hacer? Hacemos Precisión Movimiento Es que el del movimiento Estoy pensando Podemos hacer Precisión No Porque precisión Ya tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos 7, 8 Tal 7 Vale El de potencia Lo quiero hacer A ver Este está puesto En potencia ¿No? Espérate Esto se me dio Buguea Loco Luego Por aquí Podemos poner Efecto Saque Saque Más saque ¿Para qué? ¿No? Bolea de derecha Hombre La bolea Saque cortado Saque con kick En mayúscula Por lo que sea Y en inglés Vale Bolea de revés Saque plano Hombre Para bolear Tampoco está mal Pero es que es un poco Mierda Lo que pasa que Si yo mejoro aquí El saque Me va a elegir El entrenamiento De saque Lo cual es mucho más fácil Y rapiduti Así que Como me mejora También De momento Vamos a hacer el saque Así Así tal cual Y vamos a darle Más potencia Incluso Vamos a pillar esto Vamos a iniciar Entrenamiento Aunque no sé Si debería Realmente Cambiar este Por precisión Debería cambiarlo Por precisión Vamos a cambiarlo Por precisión Venga va Iniciar entrenamiento Otra vez aquí el Thompson Y vamos por el último entrenamiento Me gustaría hacer El master 1000 Si consigo ganar Bueno Ganar no Pero si consigo obtener Una buena puntuación En el master 1000 Aparte del dinero Fíjate Sale otra vez El mismo El mismo entrenamiento Gente Por la carísima El saque La verdad Que estamos bastante bien Se nos da Muy muy fácil Y mira Que tenemos Poco Poca precisión Yo creo que El saque Es más Por el estilo De juego A lo mejor Ha sido fuera Me cago en todo Bueno Vamos a asegurar Ahí está Bien Genial El golpe seguro Es menos preciso ¿Vale? Fíjate Es menos preciso De hecho lo voy a hacer Con L2 y R2 Bueno Que no tiene nada que ver Porque lo que hace Es cambiar el tipo de saque Pero ok 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 Lo que podemos probar También es el saque cuchara A ver si va Porque debería ir ¿No? Hemos mejorado Ahí lo tenemos 47 Pasamos a 50 Eso sí Cansancio 14,7% Y lo dicho El global Pues hemos mejorado Al 50 Todavía nos falta mucho Como veis Pues podemos seguir Mejorando los circulitos Bastante Semana de descanso Fijaos como estamos En cuanto al cansancio Así que vamos a recuperarnos ¿Cuánto? Bueno No nos recuperamos Tanto realmente Y además aquí nos cansamos Un 25% De locos Bueno Pues vamos a ello ¿No? Vamos a ello ¿A quién tenemos? Ah Zulsbach Tenemos a Zulsbach Y luego a Cerúndulo Pues Cerúndulo Si no me equivoco Tiene acento en la U Y no se lo han puesto ¿No? Si no me equivoco Venga Vamos a jugarlo Y vamos a ver Si podemos Ganar Esto Contra Emanuel Zulbach Vamos a ello Nuestro primer Master 1000 Madre mía Como estamos ya Y además si ganamos esto Seguramente podamos Bueno Ganar Si llegamos a la segunda ronda Y tal Yo creo que podemos Obtener unos cuantos juntitos Para Para poder jugar El Rolangar ¿No? Nuestro primer Ganan Slam Al menos acceder Que técnicamente Ya deberíamos poder acceder A los Polifier Y tal Pero bueno Ahora mismo Me da igual Y a ver Que tal saque Bueno Venga Pero eh Tenemos que ganarlo Tenemos que ganar El saquecito Vamos a ello Claro Pero es que el saque Tampoco Buena Se nota la potencia Gente Me cago en el golpe plano De mierda Y del muñeco Que se va para Hacia adelante ¿Sabes? Es que claro Normal que falle Ese golpe plano Si le da muy abajo Vale ¿Qué elegimos? Ah no, no, no Voy a hacer Si, si, si Voy a hacer golpe plano Con el cortado antes A lo más guardo Obviamente No, no, no Aquí Aquí vamos a ganar Hombre 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 Ya te digo yo Que si vamos a A buscar La victoria No llega Vámonos Si señor Sacamos el puño Buena para miniatura No he hecho lo del cortado Pero bueno Tampoco lo voy a hacer Todo el rato Uy Cuidado Vamos a hacer El saque seguro Nos invertimos De revés Porque nos gusta Más el revés Hay cas que le pillamos No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo Bueno Es lo que hay 30 iguales No estamos para No estamos para Fliparnos demasiado Un cortado Le va a dar Muy bajo El golpe Paralelo Llega El desgraciado Y ahí lo tenemos Bien 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 Por cierto No tengo puesto El aguante Debería poner El aguante Quizás ¿No? Debería poner El aguante En ajustes Generales Para que veáis Un poquito Tenemos la estela De la pelota Pero de momento No hace falta El zoom Creo que os gusta ¿No? Barra de aguante Si Es que la barra De aguante Es una mierda La verdad Vamos a ponerla Así completa Para que aparezca Todo Es que fíjate Es súper cutre Visualmente El estilo Es súper cutre Pero bueno Coño Fíjate Menos mal Que lo he ganado Menos mal Porque Había apuntado Súper a la izquierda Pero como se me ha Destabilizado El muñeco Pues he tenido Que volver A engancharlo Por así decirlo Y entonces No ha apuntado Tan a la izquierda Por suerte El contrario Ha fallado Venga Vamos a intentar Restar todo dentro Sobre todo Restar Ahí está De momento Los saques son Facilitos Y a ver Si podemos Apretar La bola Ah No vemos El cansancio Del otro A ver Me parece Bien ¿No? ¿Qué hace? Menos mal Que no ha entrado Fíjate la barra Es que la barra Es horrible La barra Yo no sé Quién es O sea Esta es la típica Barra Que yo pondría Para una Para una alfa ¿Sabes? No para un juego Terminado Sobre todo De este estilo Porque Telita Vale Uf Que mal Me he equivocado Bueno Menos mal Que ha fallado Al contrario Quería hacerle una dejada Me he equivocado de botón La verdad He pulsado Dos botones En vez de uno Bien Un golpe raro ese Buscamos ahí El Paralelus Bueno No llego ni de coña Un buen paralelus Contrario Tenemos que volver Un poquito más Al centro Del campo Porque si no Mal asunto El Swirlspatch Bien Al centro Que angule él Vale Que angule él Hombre Además ha sido Una bola muy profunda Con lo cual Si ha hecho Un golpe plano Tenemos la más Tenemos toda La ventaja Nosotros Vale Al centro También Vamos a tirar Nosotros plano Hemos tirado plano Y me la he jugado Un poquito También te digo Vale Buena Y eso Que mierda Ha sido Eso Que mierda Ha sido Vale Esa ha sido La dejada Pero como veis No No ha funcionado Muy bien Que digamos Así que Dejadas No ¿Por qué? Pues Imagino que Porque no tenemos Mucho efecto Así que Buena Buena Mira Ahora sí Un cortado Corre Corre gordo Vale Bueno 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 La suerte La única red Que cutre La única red Que entra Y ha sido Ha sido De la mía Y además Con un efecto cortado Lo normal Es que se quede Se enganche en la red Y no pase Porque el efecto Va al contrario Si fuera listado Pues suele pasar Un poquito más Pero vaya suerte Pues nada Ahí lo tenemos Salimos De Del partidoti Y nos toca Contra quien Contra Cerundo Lo era ¿No? Pues vamos a ver Si podemos Ganarle también A él Ojalá Subimos nivel 8 Pasamos al nivel 9 Dos puntos De habilidad Disponible No es que hayamos ganado Dos Ya teníamos uno Y de cansancio Vamos más o menos bien Venga Siguiente semana Bueno Siguiente semana No Nos mantenemos La misma semana Pipipipipi Y nos toca Contra Cerúndolo El número 31 Esto es lo que mola De este juego No como en el Toe Spin Que te encuentras A tenistas Reales En cada torneo Incluso en un ATP 250 Ya te encuentras A Djokovic Perdiendo En primera ronda Contra un desgraciado Venga Vamos a ello De momento De momento Nos mantenemos Con nuestra Equipación Y no veas El Thompson Se lo está currando Todo el rato En escena El próximo capítulo Si hay capítulo Porque dependiendo De los likes Que vea Puede seguir subiendo O no Así que nada Os recuerdo Que podéis Entrar Al torneo Que estoy haciendo Para el día 28 De septiembre Sábado Del Top Spin Un torneo Muy guapo Así que ya sabéis Entrar al Discord Y ahí tenéis la inscripción Con dos cuadros Súper chulos Y además va a haber Sorpresas Así que Dadle cañita Dadle Dadle Venga Golpe plano Venga Sí Mismo Me da igual No me debería dar igual Realmente Vale Nosotros tenemos que llegar A todas las bolas Cortadito Y esa la va a tirar fuera La he boleado Seré desgraciado Puta mierda Me cago en todo Que mal Que mal O sea El golpe se me ha ido Muy muy fuerte Vámonos A ver si podemos hacer Estaría guay Vale Pues victoria Estaría guay Poder hacer un saque Un poquito más flojito También ¿No? Dentro que cabe Vamos con el plano Buena Cortadete Que suba Ha subido bien Hijo de su prima Vaya Vaya paralelo Que se ha sacado Ahí el colega ¿No? Bien Claro Claro Es que Va tío De verdad Que asco de golpe Plano De mierda Mira que ha apuntado El centro Porque la red Está más baja Pero es que tú No te puedes echar Hacia atrás Es como hay Un imán El cual Vaya línea Una pilla de sacra La ha pillado La ha pillado La ha pillado La dejada Me sale Que mierda Ha sido un golpe cortado Pero como me ha venido Muy rápido Pues la barrita de potencia No ha cargado Lo suficiente Hemos perdido el saque Nos va a perder En segunda ronda Otra vez Vamos Vamos Vale Voy a enter Y le aplaudo Y yo De verdad Estoy por no hacer Ninguna animación Más de estas Porque es que Son horribles Voy a intentar A lo mejor Hacer Este tipo De golpes Fíjate Que alta Va la bola Ha sido una cagada Que me he equivocado De botón Menos mal Vamos Vamos Le he hecho una dejada Sin querer Quería hacer un cortado Raro Pero me equivoco Con L1 y R1 Soy del lésico Venga Al centro Un poquito No Muchas veces El muñeco se va Como a la izquierda Demasiado loco Pero bueno Es lo que es Vámonos De momento Mantenemos la ventaja Vamos a intentar Que siga así ¿No? Bien Buena 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 Bien 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 Y bien Sí, señor Venga Dos bolitas Esta la solemos perder ¿No? El lado De la igualdad Vamos a intentar cambiar eso Vale Buena también Nada tío ¿Para qué hago? He intentado hacer un golpe así Con efecto raro pero Tendré que subirle el efecto al Al focas ¡Ojo! La que acabamos de salvar Buscando el paralelo Buscando el cortadillo Que como queda sin fuerza Hijo de su prima Bueno Se nota Lo del tema Creo que lo han copiado bastante Del Totspin 2K25 El tema del aguante Que de repente empieza a quedarse sin correr Es como que mueve mucho las piernas Pero no avanza nada Queda muy cutre en el Totspin También queda un poquito cutre Cuando La barra ya está acotada Por completo en algunos momentos Aunque Bueno No queda tan cutre como esto ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno mira Se la queda bien Bien, bien, bien Tenemos ventaja Importante Vamos a ello Buenísima Buenísima Vamos ¡No! ¿Qué dice este Desgraciado de mierda? ¿Cómo me has apuntado Al centro Loco? Hay cosas que no entiendo No, 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 no ¿En qué momento me muevo antes? Por primera vez me muevo antes Pues nada Está esto Está esto chungo La remontada está Está complicada Está complicadilla La remontada Buena 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 Qué mamón Buena también Venga Entra Asquerosa Pero para el otro lado Dale al cuerpo ¡Bueno! ¿Qué ha sido eso? Se ha apuntado a la izquierda ¿Qué ha sido? Ah mira Se ha salido hasta el RP Golpe del partido ¿No? He hecho ahí un alcaraz Pero qué cojones Y mira que le da cruzado Bueno, en fin Cositas ¿Vamos? Claro Es que Te quedas parado Loco Te quedas parado Desgraciado Bueno, el movimiento Hay que mejorar la movilidad Sin duda Sin duda Hay que mejorar esto ¿Buena? Aquí a lo mejor Un golpe plano Podría ser Voy a subir también Con dos Bueno, pues lo ha ganado bien La verdad Lo ha ganado bien Es lo que hay Salimos de aquí Y creo que lo vamos a dejar En esta En este momento Creo que ni tan mal Ojalá haya una entrevista Para terminar Estaría guay Subimos Un poquito de experiencia Puntos de experiencia Conseguido 1400 de 4000 Vale Y Bueno, se escucha el sonido De cómo han quedado Los otros Y 30.000 de dinerito Que nos dan Y subimos ¡Ojo! Puntos de clasificación 78 Ajustes de clasificación Somos el top 22 No, mentira Top 22 no Ya decía yo que era imposible Subimos 22 puestos Y nos ponemos en el 276 Vale Ni tan mal Ni tan mal Tenemos que También es verdad Que el cansancio A lo mejor Puede estar afectando más Ganado Rublev ¿Podemos verlo? No podemos verlo ¿No? ¿Quién ha ganado? No En fin Vale Quedan 10 semanas Para Lo importante Que sería por aquí Y que de momento Creo que no podemos No podemos entrar Vale Pues habría que A ver A ver A ver Seleccionar Un próximo evento Claro Miami 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 A ver Podemos jugar Miami Dentro que cabe Pero es que también Necesito puntos Y descansar Bueno Mira Aquí podemos descansar También tenemos El entrenamiento A ver ¿Cuánto nos cansa Miami? Un 10% No nos cansa demasiado Y además Yo creo que no estaría mal Podemos descansar aquí Podemos jugar Monte Carlo Ok Calla Podemos jugar aquí Nada Podemos descansar O entrenar Incluso Ya veremos Y aquí tenemos el Madrid Que obviamente vamos a jugar Antes del Madrid Tendríamos El de Barcelona Que A ver Somos el focas Deberíamos jugar Deberíamos jugar En España Siempre Así que No Para generar Más turismo Y todo el rollo Porque obviamente Nos quiere ver Todo el mundo A nuestro tenista Y aquí vendría Italia Claro Es que aquí Es todo de seguido Gente Es una maldita locura Es una maldita locura Aquí tendríamos La semana de descansos Y no nos lesionamos Claro Y aquí esta semana de descansos Que tiene que ser importante Dirás Pablo Pero intenta mejorar O hacer los dos puntos de habilidad Tampoco merece la pena Hacer un entrenamiento Para esos dos puntos de habilidad Porque podemos hacer un entrenamiento Para ponernos tres puntos de habilidad O incluso cinco Porque a medida que vas avanzando Te cuesta más puntos de habilidad Las siguientes mejoras Como la potencia Así que creo que es más importante A lo mejor cuando tengamos Seis puntos de habilidad O cinco Ahí ya si podríamos hacer algo Así que lo dejamos Para el próximo capítulo Sí Lo dejamos para el próximo capítulo ¿No? Aunque me gustaría ver Vale Cansancio Estamos a mitad Y nos tocaría contra Fritz Pero es uno falso Y luego contra Berrettini Vale Vamos a jugarlo Vamos a jugar este Va a ser el último Y lo dejamos contra Berrettini Que espero que no esté desnudo Porque puede estar desnudo El colega Puede estar completamente desnudo Vamos a ver En fin En los comentarios Quiero saber Qué opináis De todo esto O sea De la serie y demás Si queréis ver Un poquito más O queréis Que aumente la dificultad Etcétera Me lo podéis dejar ahí Abajo En la descripción También Si queréis No ver el aguante O una cámara diferente O cositas así Por cierto Vale Me la voy a jugar Con un saque Es que Sacamos demasiado bien Tío Sacamos demasiado bien Loco Eso sí Pegamos dos carreras Y ya estamos a la mitad De cansancio Es una Es una locura De hecho Entiendo que también Se notará por la Potencia Bueno Es que eso no tendría sentido Porque si no pegamos potencia Vaya golpe Estamos realizando ahora Contra Fritz De hecho En el Título del vídeo Podría poner Que me enfrenta a Fritz Y no sería mentira Toma Ace Por la cara 190 Hemos mejorado el saque Con la tontería Vamos a ver si apunto otra vez Ahí a la mitad Ok Cortadinho Y esta ni de coña Iba a subir Nos desesperamos un poquito Porque ya sabía yo Que no iba a subir Y a ver si consigo otro Ace Por la cara ¿No? ¿No? De hecho Este Ya Ya, ya, ya Me he equivocado Completamente Me he equivocado Completamente Buscamos la T un poquito Buena Buenísima Vaya línea Vaya línea Bueno, línea no ha sido Pero bien Muy preciso el golpe Le ganamos nuestro primer saque Así que Espero que no haya Un segundo saque Vamos a restar bien para ello Eh, 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 eh Dale, tío No me ha No me ha leído el botón También es verdad que lo he pulsado un poquito pronto ¿No? Entiendo O sea que es fallo mío Pero estaría guay Que lo leyese antes Pero bueno Es fallo mío ¿No? Vale, relax Tenemos que meter cuatro puntos seguidos Relax Bien Al centro Vale Buenísima esa Que mierda Que mierda es ese golpe Tío Si es que no se puede Mira que he pulsado flojo He pulsado flojo Y he pulsado también a la izquierda Que raro Ese era el golpe especial liftado Que es como que no tiene No tiene sentido muchas veces Es que el golpe más seguro Es el liftado Y normal Y ya está, tío Porque fíjate Te entra siempre ¿Vale? A no ser que lo veis Y además esto se hace ganadores Y le aplaudimos No tiene puta vergüenza Por eso me he puesto el focas Más que nada ¿Eh? Y porque no hemos tenido una entrevista Que si no la liabas Si no la liabas Con la entrevista Bien ahí al centro ¡Qué mamón! ¡Qué mamón el Fritz! Me había buscado profundo A los pies A ver si Bueno La fallaba y se le quedaba en la red Pero No No ha habido forma Buena ¿Vale? Ahí por ejemplo No ha sido tan preciso Es como un poquito aleatorio ¿No? Entiendo Intenta angular No ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Bueno, bueno, bueno Vamos a tener que Que hacer nuestro saque Nuestro saque maestro ¿No? Toma saque maestro Vamos 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 a ir haciendo nuestro saque maestro Y yo Recogela Un momento Vamos con kick Liftadete A la otra punta Llega Dejada Vaya Cosa rara ¿Qué ha pasado fuera? Por la carísima Muy bien Subimos Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien Y bien Vamos con el plano Buah Superangulado Bien Bien Ojo Le hemos pillado un poquito De contrapié Buenísima esa No me lo creo Recoge la Recógela Que no estás seguro Del saque Vale Vamos a hacer la asquerosidad Del cortado Para intentar Que se eche más a la izquierda Y tener ahí Seguridad No, no, no Somos unos guarros Pero es que A ver Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Ganar es ganar ¿No? Toma saque Nos invertimos de derecha Porque YOLO Corta de este Otro cortado Y me cago en En todo, ¿no? Se me ha olvidado Hacer el cortado Mierda No, tío Pero ¿Cómo se va? Si no estoy apuntando profundo Estoy apuntando al medio De la pista O sea Al centro de la pista Hacia la izquierda Tío No tiene sentido No tiene sentido De verdad, ¿eh? No tiene sentido Alguno El tema del apuntado Es todo mal Todo mal Bien Menos mal que no ha entrado Si no te tiraba la raqueta A la cabeza Vale Pues nuestro primer tiebreak ¿No? Ojalá que llegue Ojalá que llegue Vamos No he llegado Mierda 15 iguales Vámonos que nos vamos Lo que tenemos que hacer Es que falle el contrario ¿Cómo? Hombre, con un cortadete Igual falla, ¿no? O igual no Vamos al centro A ver si Puedo ponerle Ahí está A la línea Y se le queda ¿Veis? Lo que pasa Y le aplaudimos Es que También es un poco arriesgado Porque le puede dar En la red Y que le entre ¿No? Pero por lo general Vale Está muy Buenísima Esa Me la voy a jugar Buscándole Contrapié Hijo de su prima Tío Maldita Ia de mierda Maldita Ia de mierda Que no Le podemos hacer Casi un contrapié Joder No hombre, no No hombre, no Tío Que perdemos En primera ronda Buena Menos mal Que no ha entrado Vamos Vamos 40 iguales Está esto duro Está esto duro Bueno Porque el muñeco Se ha movido solo Bueno Y metemos Esa Esa pedazo De golpe En rojo ¿Sabes? Es que Como digo Hay veces que no tiene sentido Alguno El tema del apuntado Y cosas así Es como muy raro Buenísima Que mamón Que mamón Por ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Pues nos vamos directamente A Al tiebreak Nuestro primer tiebreak En el tiebreak Sube Mira Mira Me cago En todo Lo cagable De verdad No sé cómo se falla eso Es que de verdad No sé Pero he apuntado Hacia abajo He apuntado Hacia abajo Hay que ganar Todo Aquí Buena Profunda A ver No 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 Pero hemos llegado Toma ángulo Desgraciado Toma ángulo Desgraciado Toma ángulo Desgraciado Mira 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 que ángulo De locos Lo ha flipado El coleguita Siete ganadores Frente a seis Nuestros Venga Vamos Cortado A ver si se le queda A ver si te hago la misma Desgraciado Uff Bueno De momento Ahí estamos Bien Bien Vamos Seguimos Buena Buena Buenísima Va a llegar Pero Insuficiente Bien Bien Chaval Los ojos rojísimos Estamos Locos Vale Importante romperle Un poquito Porque ya el saque Más o menos Lo podemos Subimos Subimos Con dos huevos Me cago en tu prima Me cago en tu prima Me cago en panini Chaval Vale Tenemos otra oportunidad Espérate que se nos va Es que claro Yo querría subir Pero si es que Somos una mierda No tiene sentido Lo mal que se apunta Tío Buena Se ha quedado muy parado De piernas Ahí está el colega Celebrando Vale La guarrada La guarrada Vámonos La ha pillado Subo Si es que se va Una barbaridad No tiene sentido Si no estoy apuntando Profundo Ni nada Bueno Pues nos ha roto No pasa nada Aunque nos ha roto El saque Que debería haber sido Neis Buena Buena No llega No llega No llega Muy bien Muy bien apuntado Ojo Tenemos bola De partido Tenemos bola De partido Y hemos hecho Ocho ganadores Buena Y Tejada Y globo Toma En tu boca En tu boca En tu boca Y así Terminamos Ah que esto no ha terminado Ah que es a A 10 puntos Por la cara En que momento Es a 10 puntos ¿Se ha bugueado esto o que? Que buena Que buena Venga por favor Un ace Un ace Un ace No ha sido ace Buena Que bien angulado Que buena también Buenísima esa Llega Que buen golpe Que buen golpe Si señor Buen golpe Buen golpe Lo tenemos Lo tenemos Este Creo que está haciendo El mejor partido Sin duda Vale Bien 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 Pues ¿Hemos terminado? ¿Has quedado? No Hemos terminado No sé Si no habíamos hecho Con 9 O con 10 Pues ha costado Ha costado Pero lo hemos Lo hemos hecho Vale Pues lo vamos a dejar Justo 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 Por aquí Creo que con este Pedazo de partido Espectacular Con un tiebreak Y todo Eso sí Lo hemos reventado Un 3-10 Que al final Es un tiebreak Es un super tiebreak ¿No? No me lo esperaba La verdad Ha sido bastante denso De hecho Vamos a ver aquí En ajuste Que lo tenemos En el último set A 10 puntos No es un bug Lo dicho Estamos en intermedio Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Nos quedamos justo Por aquí Con nuestro tenista El Focas Y que Espero que os haya molado Si queréis más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Comentarios Y Dejad un buen like Os recuerdo que tenéis El torneo Del Top Spin Ahí abajo En la descripción ¿Vale? Para entrar al Discord E inscribiros Y nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!